B-Business. Ese es el gran misterio. ¿Cómo le hacen? Pues resulta ser que hay algunos que han tenido mucha suerte porque no les han caído. Hay algunos que hacen traducciones de canciones, por ejemplo, del japonés. Entonces son compañías que no se van a poner a buscar si en América Latina lo están traduciendo al español. Son ciertas lagunillas que hay por ahí. Pero volvemos a lo mismo. Así como que te la puedes jugar, a lo mejor te funciona, a lo mejor no. Porque incluso hablamos del caso recientemente de The Long Queen. Que ella precisamente lo que hace es traducir canciones al japonés. Bueno, del japonés al español de sus series favoritas de anime japonés. Entonces dices, pues ¿cómo le hacen? Exactamente esa es la pregunta del millón. ¿Cómo le hacen? Porque no los, no los, este, como se llama, no les infligen derechos de autor. Pero también nos hemos dado cuenta que hay algunas compañías que no lo hacen a propósito. Porque dicen, claro, ¿no? O sea, a mí me das a conocer lo que estoy haciendo adelante. Es, por ejemplo, lo que ha sucedido con las compañías de videojuegos. Porque tú al estar haciendo un gameplay que es precisamente cuando grabas cómo estás jugando, pues literalmente estás infringiendo los derechos de autor. Porque estás utilizando un contenido del que no eres dueño. Un videojuego no quiere decir que eres dueño del videojuego. Eres, eres, compras la, la, la oportunidad de poderlo jugar en tu casa. Como una licencia. Pero no puedes, este, tú monetizar de otra manera con ese videojuego. Y sin embargo, en YouTube se ha creado todo un mercado. También en lo que es una red social que se llama Twitch. Que te permite grabar tus replays, transmitirlos en vivo. Incluso como lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Los transmiten en vivo. Y ha sido una sensación. Y las mismas compañías dicen, ¿saben qué? Nos callamos el derecho de autor. Síganlo haciendo. A nosotros nos conviene. Síganlo manejando. Y entonces, como que ha habido algunas compañías que están diciendo, ¿sabes qué? No me importa que infligan los derechos de autor. Yo lo autorizo libre de derechos. Porque a mí me conviene que se hablen de mis productos. Aquí también Damaris nos pregunta si las vistas que aparecen en el perfil de Google son vistas del canal de YouTube. O qué significan estas vistas. Mira, lo que pasa es que a raíz de que perfil de Google, me imagino que te refieres a Google Plus. Que es la nueva opción que ahorita ofrece Google. Porque sí, efectivamente, Google Plus, así como cuando... Lo que pasa es que, miren, las vistas de YouTube es una manera en que tú te das cuenta de cuánta gente está viendo lo que estás haciendo. Pero eso no nada más es exclusivamente de YouTube. Cuando en algunos años atrás lo que se manejaba mucho para hacer esto era el blog. El blog tradicional escrito donde la gente entraba y encontraba artículos que tú escribías. Tú también tenías, podías meter las analíticas de Google a ese blog para que te dijera cuántas veces la gente visitaba cada página y te iba diciendo, este artículo tiene tantas vistas, este artículo tiene tantas vistas, esta sección que tú publicaste tiene tantas vistas. Entonces, en tu perfil de Google es algo similar, son vistas de tu perfil, no de tus canales de YouTube o de tus videos de YouTube. Porque cada vez que la gente entra a tu perfil de Google es una vista. Entonces, eso es nada más que nada para que te des una idea de qué tanta gente entra a ver tu página, a ver tu perfil. Entonces, sí es diferente, no es exactamente lo mismo, porque recuerdo que comentabas, es que yo no tengo videos en YouTube porque hay vistas, porque en tu perfil de Google la gente entra y ve tu perfil.